De buenos tiempos cuando en el barrio rolaba La lealtad en una cinta Dos tramos largos pa' tirar el rol Y un gallo pa' pisar en una esquina Así del diario se me dio y nunca faltaba Una revisión de rutina Allá en el barrio los chacones la llevaban De buenos tiempos no se olvidan Fui pandillero no lo niego Fui una lección de una parte de mi vida Es que nací y es que ahí crecí Si me miraban muy fácil me distinguían Mi meta se estaba bien fijada Hasta hay feria por montón sin tirar lisa Esta meta sigue en mi lista Pero hay feria en mi cantón y ahí voy pa' arriba Me brindé un cerco y más pa' adentro me aventé Ando un tiempo por la calle Y aquí ando muy contento me gustó en el ley Ya ya empeñas tu recoveco Como el checo mucho me han de conocer Música Si estoy calmado y ha estado Y la piedra y las calles de mi vida Traigo la sangre de aquel gallo que tocaron Y se nos fue para arriba Ayer me alopo y me ripado Y aquel tramo por allá en la encenadita De acuerdo de que ya hemos cargado Ya no pudo y se rajo la palomita De mi compa Natario Falco Torro Sabía que andamos bien filas Con unos botes recordamos buenos tiempos Que nos ha dado la vida Mi familia lo más preciado Y la vida sin pensarlo por mis hijas Altas y bajas aquí estamos Y así será siempre y pa' toda la vida Me brindé un cerco y más pa' adentro me aventé Dando un cerco por las calles de mi vida Y aquí ando muy contento me gustó en el ley Ya ya empeñas tu recoveco como el checo Mucho me han de conocer Música 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 Música